Llegaron las elecciones y como bien sabemos, le robaron la elección, un fraude, impusieron a uno. Y entonces, lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho, que era retirarse de su casa, a curarse las heridas, ese hombre, hecho de una sola pieza, irrepetible pieza, el hermano López Obrador, vamos a caminar y a recorrer todo el país junto a la gente, y vamos a seguir comprometiéndonos, porque más tarde que tarde, vamos a trunfar. Dimos la elección desde los 19, y volvieron a ser lo mismo, nada más que ahora, una televisora, el Liza, diseñó e impuso a un candidato, a un presidente, y allá vamos, otra vez, a recorrer el país junto a la de Manuel López Obrador. La gente se cansa, el pueblo se cansa, por eso, animándose a ir a votar en el 2018, y con más de 30 millones de votos, la de Manuel López Obrador, es presidente de una república, presidente más votado en la historia de este país. Y saben, que fue el primer ministro en llegar a la presidencia, cumplir su palabra, y mandó una iniciativa para que exista la presión universal para los justos mayores en este país. Y en febrero, se empezó todo mal, y a partir de marzo abril, todos los adultos mayores, en 2019, empezaron a tomar su presión universal. Es que cumplir la palabra, ¿verdad?, cumplir los compromisos, y reconocer a los adultos mayores de este país, que tanto han aportado. México, durante, por ustedes, por los adultos mayores de este país, que con su esfuerzo, contribuyeron al ganar de serlo. Y dile, como ya se acercan los tiempos electorales, ya anda otra vez, los marrulleros de siempre, diciendo, ahora que se vayan de nuevo, y, por eso, se va a acabar la presión universal, ya no la ves, presión universal. Pues se va a arrepentir, sentado y esperando, primero, porque este movimiento va a mandar agrupar, y va a dar continuidad, y va a dar, cuánta transformación, para más tiempo. Y además, quiero decirles, fíjense en la respuesta, ¿de cuánto es la presión universal ahora? ¿de cuánto es la presión universal?